...problemáticas de África, enfocándose fundamentalmente en el desarrollo social, económico, la integración continental y regional, la gobernanza democrática, la paz y seguridad y el reposicionamiento de África efectivamente en la escena internacional. Creo que también se suman otros elementos de origen, diríamos, a esta historia. Creo que había una alta voluntad política efectivamente de los líderes de la Unión Africana para acometer, cumplir compromisos y alcanzar compromisos en materia de desarrollo. Otro estímulo importante me parece que fue ese crecimiento que se viene dando, que ahora está un poco paralizado, pero que viene con impulso dándose del año, de la década del 2000, y que efectivamente incitó en buscar compromisos y alternativas cada vez más, diríamos, más fuertes con respecto al desarrollo de la región. Y lo otro, por el otro lado, y creo que es un elemento también importante, es decir, el propio dinamismo, diríamos, con diferencias en algunos casos, pero el propio desenvolvimiento que venían teniendo los procesos de integración regional, y que efectivamente hacen cauce a nivel continental. Entonces, en la sesión del 2013, esa declaración solemne del 50 aniversario, celebrando un poco el 50 aniversario de la formación de lo que anteriormente era la Organización para la Unidad Africana de los 60, y que después se convierte en lo que hoy es la Unión Africana, bueno, desde mayo del 2013, bueno, se empieza, se hace patente este compromiso en la agenda, ¿no? Y eso se patentiza efectivamente, se aprueba en el 2015, en el marco del 24 periodo de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, y que por supuesto abarca, ¿no?, las prioridades que tenía la NEPAD anteriormente, ¿no? En ese momento también se aprueba el primer plan decenal, ¿no?, de aplicación de la agenda, que bueno, estamos en ese periodo desde el 2014 al 2023, y que por supuesto, pues no ha terminado, ¿no? Quiero enfatizar que efectivamente la agencia, la NEPAD, ¿no?, es decir, por supuesto que sigue siendo el brazo económico, sigue existiendo, es la implementadora de la Unión Africana, y por supuesto que es el que tiene un poco la tarea de implementar, monitorear todos los principales programas y marcos del desarrollo continental, que está incluida efectivamente la Agenda 2063, alineada con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Diríamos que ustedes conocen, pues que es la Agenda Global, ¿no? Entonces, en este sentido, la Agenda 2063 tiene un conjunto de aspiraciones, ¿no?, concentrada en siete fundamentalmente, y esas siete tienen metas concretas señaladas, áreas priorizadas e indicadores, diríamos. En esas siete se concentran, diríamos un poco, las aspiraciones del continente a futuro. Es un proyecto a futuro, en construcción, y la imagen de la Agenda 2063 es el África que efectivamente los africanos, en conjunción, todos quieren proyectar, ¿no? Quieren alcanzar, no solamente proyectar. Entonces, entre esas siete aspiraciones están las siguientes. Un África próspera, basada en un crecimiento inclusivo, un desarrollo sostenible, un continente integrado, político, unido políticamente, por supuesto, basado en dos ideales fundamentales del panafricanismo y la visión del renacimiento africano que se venía dando desde el 2000. Un África de buena gobernanza, democracia, respeto a los derechos humanos, justicia. Un África tranquila y segura, que de eso hablará Silvia posteriormente. Un África con una fuerte identidad cultural, patrimonio común, con valores, con éticas comunes. Un África cuyo desarrollo sea impulsado por la gente, ¿no? Un África fuerte, unida y que efectivamente se consolide como un actor global influyente, ¿no? Ya como les había dicho, estas siete aspiraciones se traducen en metas muy concretas, que son estas 20, que ustedes ven reflejadas aquí en la pantalla, y que van acompañadas efectivamente por una serie de áreas prioritarias, con indicadores y con proyectos que posteriormente voy a un poco hablarles, ¿no? La agenda cuenta con tres instrumentos claves, me parece que son necesarios señalarlo. Hay un documento marco de la Agenda 2063. Hay una versión popular, que es la imagen que aparece al final, es la otra que Natalia nos puede proyectar, que es la versión popular del programa de la Agenda 2063 y el proyecto de implementación, que como bien les dije, cubre estos primeros diez años del 2014 al 2023. Es decir, la visión guía, es decir, cuando ustedes buscan la información y cuando entran a la página de Unión Africana y todos los eslogan que hay con respecto a la Agenda 2063 y África, la visión guía de la Agenda es una, un África integrada, próspera y pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos y que representa una fuerza dinámica en el ámbito internacional. En este sentido, hay proyectos emblemáticos que forman parte efectivamente de la Agenda 2063 y que seguramente muchos de ustedes han hablado. son programas, iniciativas que van a acelerar, ¿no?, en la medida en que se vayan dando y que se están dando muchos de ellos, y ahorita lo vamos a comentar, el crecimiento económico y el desarrollo de África, y por supuesto en la búsqueda de la identidad común africana. Los proyectos más importantes, los emblemáticos, son la reintegrada de tren de alta velocidad, si ustedes miran en las metas de la imagen van a detectar esto que voy a estar diciendo, si les subo eso un poquito mañana podrán ver mejor, la formulación de una estrategia africana de productos básicos, el establecimiento de una zona de libre comercio continental de África, que es un tema muy polémico, el pasaporte panafricano y la libre circulación de personas, la iniciativa de silenciar las armas, incluso para este año, es decir, estaba previsto para este año, ejecución del proyecto de la famosa presa INDA, tema muy controvertido, el establecimiento de un mercado único africano de transporte aéreo, un foro económico africano anual, el establecimiento de instituciones financieras, la red electrónica panafricana, la estrategia africana del espacio ultraterrestre, una universidad electrónica africana, un proyecto de seguridad cibernética, el gran museo africano y la enciclopedia africana. Si se fijan, efectivamente, pues es un contenido demasiado amplio que incluye desde lo político, lo económico y lo sociocultural. En este sentido, me parece que el contenido de la agenda reconoce efectivamente la diversidad del continente, si usted un poco lee la agenda, se da cuenta que es una agenda bastante elaborada, bien desarrollada, y que necesita para su implementación, sin duda, del trabajo priorizado, integrado y coherente, efectivamente en todas las dimensiones, tanto de la vida política, económica y social de la región. Yo creo que vale la pena destacar que la agenda 2063 identifica también factores críticos, es decir, también los africanos ven factores críticos para el éxito de la eficacia del proyecto. Listo, primero es la necesidad de que el liderazgo no sea un compromiso político y voluntad de los que efectivamente forman parte de él. En segundo lugar, la capacidad demostrada del Estado para fortalecer las instituciones y convocar al sector privado y movilizar a la población para este logro. En tercer lugar, la participación efectivamente consciente de los ciudadanos y los accionistas, la aplicación de un enfoque basado efectivamente en resultados, la revitalización de la planificación estratégica, la armonización de los planes de desarrollo, y por último, me parece también muy importante que ellos mismos plantean que el instrumento no se convierta efectivamente en un documento más, y que efectivamente no se quede en el síndrome de proponer ideas y que efectivamente no se cumplan. La agenda me parece que tiene fortalezas y debilidades muy establecidas, voy un poco más rápido para no pasarme del tiempo, las fortalezas que yo reconozco es que efectivamente es un proyecto de integración del continente y no es un hecho totalmente en la propia construcción del desarrollo de la integración africana, es el entendimiento efectivamente que la integración es una alternativa importante, es un valor importante en el desarrollo de los objetivos del continente, y efectivamente la promoción de que efectivamente haya una voluntad, un compromiso político de todas las partes para que esto pueda realizarse. Las debilidades más importantes que yo encontré, efectivamente, diríamos que es lo que está relacionado con lo que significa la necesidad de profundizar las relaciones intraafricanas, es decir, las relaciones económicas en todos los sentidos, y que por supuesto frene, un poco debilite esa dependencia que tienen las sociedades africanas y los estados africanos en la ayuda externa y en los aportes externos, y por supuesto, el tema que tiene que ver con la deuda externa, que creo que es otra materia pendiente que tiene la Agenda 2063, y que no queda claramente explicitado de qué manera va a afrontar la deuda de los estados. Y por último, me gustaría cerrar con algunas ideas generales, para concluir un poco mis ideas con respecto a la Agenda y al estudio de la Agenda. Me parece que la Agenda, cuando usted la estudia un poco, denota la madurez de los líderes políticos africanos. Me parece que hay que ver a la Agenda como un proyecto de desarrollo, pero un proyecto joven, un proyecto joven de integración del continente, que ha sabido identificar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, que constituye, me parece, una etapa superior de los esfuerzos de integración de la región, y que efectivamente, de determinar y definir, no solamente las amenazas, las oportunidades, sino también las debilidades que tiene la Agenda, me parece que también es un acierto. Creo que en términos académicos, también es un documento efectivamente importante para trabajar, creo que tiene un valor académico fundamental. Y por último, me gustaría comentar que estamos hablando de un proyecto en construcción, diríamos que creo que hay que ver la Agenda 2063 como eso, y que apuesta efectivamente por la integración para afrontar los desafíos del continente y sus problemas. Aquí lo dejo, muchísimas gracias, y pues lo podemos dejar un poco más para el debate. Muchas gracias. Gracias, profesora Mirna, por estos aportes sobre la Agenda 2063. Le doy la palabra ahora a la profesora Silvia Perazo de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, que nos va a comentar sobre la resolución de conflictos ante la Unión Africana. profesora Silvia. Muchas gracias, muchas gracias Olga. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para mí también Mirna es un placer estar con vos, con Lía y con Jerónimo acá. La verdad que hablar con amigos de un tema que nos gusta tanto siempre es muy placentero, nos hace sentir a todos muy cómodos. Así que muchísimas gracias. Bueno, mi aporte en esta sesión tiene que ver más que nada con uno de los aspectos para mí, por lo menos más originales de la Unión Africana, que es la gestión de conflictos armados. Saben ustedes que precisamente en el paso de la Organización para la Unidad de África a la UAE, la modificación de la carta, la nueva carta de la Unión Africana, el tema de los conflictos armados ha tomado un carisma muy especial, digamos. Es más, de hecho, la pésima gestión de los conflictos armados durante la década del 90 por parte de organizaciones extracontinentales, es uno de los motivos, después Mirna nombró muy bien otro de otra índole, por los cuales se modificó la carta y se transformó en realidad en otro organismo internacional. Para mí realmente es un aspecto novedoso y es interesante de ahondar este aspecto de esta organización regional, que como decía Mirna antes, tiene una gran cohesión interna y un gran apoyo de todos los estados de África que la componen. El tema de la gestión de conflictos armados va en línea con lo que decía Jerónimo en el primer encuentro, hablando de Sudáfrica, la idea de soluciones africanas para conflictos africanos. Y como les decía, uno de los grandes desafíos para la Unión Africana era tratar de gestionar desde el continente y con soluciones desde el continente los conflictos armados que se pudieran suscitar. En ese sentido, se hizo a partir de un protocolo que se le agrega a la carta de la Unión Africana, es el protocolo establecido en el año 2002 relativo al establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad y que diagrama toda una arquitectura africana de paz y seguridad que descansan estos cinco pilares que ahora rápidamente vamos a repasar. La visión de paz y seguridad se basa, así en términos globales, en que la carta y el protocolo consideran que la paz y seguridad son pilares básicos para lograr el desarrollo sustentable. Y también se basa en el principio del respeto a ciertas características de la democracia como condiciones necesarias para la paz. Y a mí me parece que vale la pena destacar esto, el tema del principio del respeto a ciertas características democráticas. No era democracia como forma de gobierno, que esto era la diferencia de otras cartas de otros organismos internacionales. También va a ser un hándicap de una u otra forma en la cuestión de la resolución de conflictos. Les decía entonces que toda esta arquitectura que se arma a partir de la carta y del protocolo descansa en estos cinco pilares. Por un lado un Consejo de Paz y Seguridad que va a entrar en vigencia recién a partir del año 2004 que está formado por 15 estados de la Unión Africana que se van renovando y cuyas funciones son primero una cuestión preventiva que está vinculada con el segundo pilar. Es decir, la alerta temprana y la diplomacia preventiva de lo que alguna de las cosas de estas va a hablar después Jerónimo. Es muy importante porque está muy subrayado tanto en la carta pero sobre todo en el protocolo la actitud preventiva más que reactiva. Reactiva también es uno de los objetivos del Consejo de Paz y Seguridad pero sobre todo se resalta la cuestión de la prevención. Entonces decíamos las funciones son la alerta temprana y la diplomacia preventiva el restablecimiento de la paz sobre la base de distintos mecanismos la mediación la gestión de los buenos oficios la conciliación y la investigación. Y además tiene una tercera beta que son las operaciones de paz y la intervención directa en determinados escenarios conflictivos. A este Consejo de Paz y Seguridad entonces formado por 15 estados de África que se van rotando se le agrega el Sistema Continental de Alerta Temprana que es una oficina que monitorea constantemente todo el continente en vista en área de la prevención de conflictos armados. Es una oficina que además está en continuo contacto con otras oficinas regionales de África que también como el ECUAS por ejemplo con otras organizaciones regionales de África que también tienen alguna beta relacionada a gestión de conflictos. El Consejo de Sabios que ustedes ven ahí en tercer lugar es una institución de cinco personas destacadas personalidades destacadas de África que según el protocolo tiene la facultad de asesorar conciliar posturas y en algunos casos actuar e iniciar gestiones de mediación y de buenos oficios a requerimiento del Consejo de Paz y Seguridad. Y es muy interesante porque es una manera de rescatar mecanismos tradicionales volviendo a África tradicional de resolución de conflictos y está colocado dentro de esta estructura del Consejo de Paz y Seguridad. Después tenemos una fuerza africana de despliegue de despliegue rápido que no está implementada todavía no está en vigencia todavía la idea es implementarla en una serie de etapas está un poco atrasado esto y la idea general digamos tenía que ver con armar brigadas regionales de manera de posibilitar un despliegue rápido ¿no? había algunas iniciativas parecidas a esto dentro de Naciones Unidas sobre todo alrededor de los años 2000 2002 y después cayeron en saco roto la Unión Africana tiene digamos la idea de tener una fuerza africana una fuerza continental que sirva para el despliegue rápido y por supuesto nada de esto sería posible si no tuviéramos un presupuesto para eso y eso es el Fondo para la Paz el Fondo para la Paz está formado por una parte específica del presupuesto de la Unión Africana y también acepta contribuciones voluntarias si ustedes recuerdan el segundo encuentro cuando hablábamos del tercer encuentro cuando hablábamos de algunos socios tradicionales de África algunos de los opositores mencionaron la ayuda a los procesos de paz y demás bueno entre estas donaciones voluntarias están las donaciones que frecuentemente hace China Japón Corea y por supuesto el principal aportante es la Unión Europea y digamos también por fuera de la Unión Europea algunos Estados Europeos como España e Italia esta cofinanciación es sumamente importante porque es muy difícil y una de las de las cuestiones más importantes que tiene las limitaciones más importantes que tiene el Consejo de Paz y Seguridad para desarrollar su uso accional es precisamente la cuestión presupuestaria bueno este es un mapa con una descripción del despliegue mal o bien en el terreno algunos escenarios son conflictivos de África tanto de la Unión Africana como de algunas otras fuerzas regionales o internacionales que están desplegadas en el territorio africano quizás si miramos este mapa así y el cuadro podríamos pensar que la Unión Africana está en todos los escenarios conflictivos pero en realidad la verdad sin embargo no es así si ustedes agusan un poco la mirada para mirar la letra chiquita van a ver que muchas veces la presencia de la Unión Africana está marcada en color marrón y van a ver que si bien aparece en todos o en casi todos los escenarios conflictivos en realidad muchas veces la presencia ahí tiene que ver con una oficina de enlace un oficial de enlace algún representante alto representante especial digamos del Consejo de Paz y Seguridad pero no un despliegue de una misión o de una operación que extienda a la gestión del conflicto aún así es un intento de manejo de las cuestiones africanas a esto volveremos un poco más tarde y en realidad la actuación de la unidad africana de la Unión Africana en los conflictos hermanos tiene luces y sombras están pañales en este sentido así como Mirna hablaba antes de muchos objetivos y que algunos son a largo plazo y muy ambiciosos pero bueno todavía falta y también acá hablaremos de fortalezas y debilidades la aplicación efectiva de la agenda de paz y seguridad y la aplicación efectiva de todo lo que la carta y los protocolos le permiten a la luna africana tiene luces y sombras vamos a analizar un poco eso algunas fortalezas y algunas debilidades esto es un poco un mapa de África marcando los principales desafíos que tiene el continente en paz y seguridad en este momento la mayor parte de los cuales están vinculados sobre todo los más difíciles los más intratables los más prolongados en el tiempo están vinculados a la actividad sijadista a las diversas células terroristas como así también con la vinculación con el crimen internacional organizado que está enquistado en varios estados y que ha adquirido bastante territorialidad en África sobre todo en las regiones del desierto sahariano y ahí le hemos agregado a este mapa que focalizaba en estas cuestiones algunos conflictos africanos de los más importantes que se están dando en el continente en ese momento la organización con la unidad de África perdón la unión africana ese es el organismo anterior la unión africana gestiona los conflictos ay Olguita me vas a tener que dar cuatro minutos en vez de dos pero igual ya te vi voy a tratar de hacerlo más rápido gestiona los conflictos a veces en forma digamos solitaria en forma aislada y otras veces a través de tratados con otras organizaciones regionales dentro de estas luces y sombras vamos a tratar de ver algunos casos exitosos como diríamos hoy en día y otros no tanto uno es el caso de Burundi en el año 2003 cuando la unión africana logró gestionar una crisis de gobernabilidad que amenazaba otra vez a los grandes lados con un baño de sangre y logró manejar la cuestión de la estabilidad institucional el respeto al estado la vuelta a los refugiados el retorno de milicias armadas que estaban en el este de la República Democrática del Congo relativo a esto es el caso de Comoras cuando eficazmente la unión africana logró evitar la independencia de la isla de Ayuani también es muy destacable lo que hizo la unión africana con la AMIS y después dentro del marco de la UNAMIS como una operación híbrida de Naciones Unidas y de la Unión Africana en la gestión del conflicto de Garfurt que claramente tuvo práctica de genocidio dentro de su seno y que la verdad es que el accionar de la Unión Africana colaboró decisivamente con primero el acuerdo auto al fuego que puede parecer una tontería pero en realidad no lo era porque logró frenar la violencia de las milicias de Ayuani contra la población de Darfur y después tuvo un gran papel en la consecución del Comprehensive Peace Agreement de Darfur el caso de la Bishome es un poco más conocido es una de las fuerzas de paz de Naciones Unidas de Somalia que tiene probablemente mayor prensa internacional y tiene digamos a los casos exitosos de los que hablábamos antes tiene luces y sombras también ¿no? el objetivo de la Bishome fue precisamente encargarse de que el gobierno de Mogadishu que había sido elegido en el exilio a partir del proceso de paz de Arta el Doret pudiera efectivamente dejar Kenia e instalarse en Mogadishu y la verdad que este proceso fue exitoso ¿no? lo logró después de varios años e inclusive logró que ese gobierno digamos federal de transición se transformara en el gobierno nacional estable de Somalia reconocido por la comunidad internacional sin embargo con el advenimiento primero de las cortes islámicas y después de las milicias al-shabab la capacidad la operatividad ¿no? la logística que tenía la unión africana para semejante misión compleja realmente ¿no? de las famosas misiones de paz complejas era absolutamente limitada y se reveló como algo limitado y lo que lo prueba fue que para frenar primero las cortes islámicas después de las milicias al-shabab hubo que recurrir a la intervención armada de Etiopía que en realidad es una intervención velada de Estados Unidos a partir de Etiopía y más adelante a una ocupación de Kenia del sur de la región de Lower Showa como pueden ver ahí en línea con lo que decíamos en la primera la primera el primer encuentro referido a la seguridad de Kenia y a tratar de que no no se le cuelen terroristas a su territorio para la perpetración de atentados ¿no? acá solo no fue la unión africana sino que además necesitó de la participación de otros actores un caso distinto es el caso de República Centroafricana por ejemplo en República Centroafricana si bien hay una oficina de la Unión Africana de enlace que colabora con ciertos aspectos la responsabilidad de la paz recayó directamente en la minúsca una misión de paz de Naciones Unidas una misión de paz compleja que si ustedes asusan bien la mirada en realidad estuvo complementada con una misión no de peace enforcement una intervención humanitaria o por lo menos disfrazada de una intervención humanitaria llevada a cabo por Francia ¿no? les mostraba esta foto porque cuando la Unión Africana no interviene intenta que las misiones de paz estén formadas mayormente por contingentes africanos de manera de tener cierta participación pero aún así necesitamos recalcar que las tropas razas son africanas y los altos mandos no ahora hay algunos casos en los cuales la Unión Africana no ha podido entrar ahora Silvia solo le puedo dar un minuto adicional ya te lo cierro hay lugares en que por agendas paralelas por agendas paralelas por la intramisión de las ex metrópolis y por falta de operatividad digamos la Unión Africana no ha podido intervenir este es el caso por ejemplo de Mali donde hay una intervención francesa con dos operaciones sucesivas una de otra y otra próxima a desarrollarse es el caso del Sahel Medio donde prácticamente las operaciones de paz digamos tienen que ver con un GESIL con Sahel armado directamente por Francia y con misiones de la Unión Europea y es el caso del Lago Chad donde hay una fuerza multilateral conjunta también apoyada por Francia sin participación la Unión Africana ha quedado fuera de la crisis libia de la gestión del Congo del Norte del Camerún y de Cabo Delgado y rapidísimamente para cerrar después puedo ampliar en las preguntas si a ustedes les interesa hay mucho más por decir pero creo que hablando de la gestión de paz de la Unión Africana son más los logros políticos que los armados hay una distancia entre los contenidos y la práctica pero que pese a todo hay más participación de los africanos de los decisores africanos en la gestión de los conflictos continentales gracias Olga y perdón por el tiempo que me excedí muchas gracias 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 profesora Silvia le damos ahora la palabra al doctor Jerónimo Delgado Caicedo profesor de la Universidad Externado de Colombia que nos va a hablar sobre diplomacia preventiva profesor Delgado muchas gracias Olga como decían Mirna y Silvia es un placer estar compartiendo mesa con los amigos bien lo que yo quiero hacer es complementar pues no complementar extender un poco el tema del que estaba hablando Silvia dentro de la Unión Africana una de las iniciativas más importantes es el tema de la diplomacia preventiva esto de dónde viene viene justamente de la arquitectura de paz y seguridad de la Unión Africana de la que nos estaba hablando Silvia responde a a dos procesos paralelos que ocurren en África a partir más o menos de 1990 que es un proceso de democratización muy interesante y un proceso de desarrollo económico muy interesante también estamos hablando de cerca de 400 millones de personas que salen de la pobreza desde 1990 hasta hoy en África entonces yo aquí sí quiero decir algo y es que si bien muchas veces a África se le mira con ojos negativos y Silvia incluso y yo estoy de acuerdo nos habla del bien y del mal de lo que funciona y de lo que no funciona lo que está funcionando en África hoy en día es mucho más de lo que funcionaba en 1990 y creo que habría que ponerle la luz a eso para poder entender el África hoy pero estos avances en términos de democratización y desarrollo económico están asociados también por un lado al surgimiento de la Unión Africana y todas las iniciativas de la Unión Africana y por otro lado al fortalecimiento de lo que vamos a llamarlas REC o las Regional Economic Communities comunidades económicas regionales Silvia nos habló de COWAS pero también está la SADEC para África Austral ECAS para África Central la Comunidad de África del Oriente la Unión del Magreb Árabe etcétera yo quiero que ustedes vean este mapa que creo que nos muestra un poquito lo que hablaba Silvia en términos de democratización a la izquierda tienen en 1985 un continente rojo es decir autocracias por todas partes y a la derecha nos quedan únicamente tres Eritrea Guinea Ecuatorial y Suasilandia o Eswatini y tenemos ahora unas democracias consolidadas en un montón de países que van desde Túnez hasta Sudáfrica hasta Senegal hasta Kenia que creo que es un avance que vale la pena considerar y aquí viene entonces el tema de diplomacia preventiva el término surgió en 1953 con el secretario general de la ONU Doug Hammersholt cuando él dice mire es posible que la ONU no pueda solucionar los problemas entre grandes potencias pero si puede haber una solución de controversias entre lo que él llamaba estados menores en ese orden de ideas Naciones Unidas habla de la diplomacia preventiva como medidas diplomáticas implementadas para evitar el escalamiento de los conflictos y limitar su propagación estamos hablando de cambiar la naturaleza reactiva del sistema internacional a empezar a meter herramientas preventivas de conflicto asumiendo que es mucho más fácil y más barato prevenir conflictos que solucionar conflictos y todo esto se materializa a partir de 2002 en la Unión Africana con dos puntos particulares el primero el tránsito de la no interferencia característica del sistema internacional y del concepto de soberanía a la no indiferencia que es uno de los pilares de la Unión Africana no podemos permanecer indiferentes ante la tragedia de nuestra gente dijeron en la Unión Africana y dos el derecho de la Unión a intervenir en estados miembros cuando se presenta una de los dos razones grandes digamos por un lado crímenes de la humanidad crímenes de guerra y genocidio y por el otro lado cambios inconstitucionales de gobierno esta frase a mí me gusta y es la frase del director del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión en 2002 que dice que los estados africanos no pueden permitirse ser pasivos mientras las atrocidades son cometidas en los estados vecinos que creo que marca un poco la nueva dinámica de la Unión Africana muy rápido Silvia habló de esto arquitectura de paz y seguridad con el Consejo de Paz y Seguridad que tiene la comisión el panel de expertos el sistema continental de alerta temprana que está relacionado con la diplomacia preventiva y un elemento adicional que Silvia lo menciona pero yo quiero hacer mucho énfasis en esto sobre todo el sistema continental de alerta temprana y la diplomacia preventiva están muy relacionados con esta relación que existe entre la Unión Africana y los organismos subregionales en África es decir la Unión Africana reconoce a estos organismos subregionales y les asigna funciones y trabaja en cooperación con ellos ¿vale? esto va a ser fundamental entonces cuando hablemos del artículo 6B del Consejo de Paz del Acta de Consejo de Paz y Seguridad que nos habla de los dos conceptos en combo unidos alerta temprana y diplomacia preventiva ¿vale? bien aquí yo quiero hablar entonces de las tres dimensiones porque cuando hablamos de diplomacia preventiva no podemos hablar de una sola fórmula para todo y de una sola fórmula para todos los casos estamos hablando de tres dimensiones diferentes que son las tres formas en las que África ha empezado a actuar en términos de diplomacia preventiva y aquí quiero como Silvia hablar de que hay unas que han funcionado y otras que no pero aún así creo que el hecho de que ya estemos utilizando iniciativas continentales y regionales de diplomacia preventiva nos habla mucho del avance que ha tenido África durante los últimos años de algo que antes no existía y que ahora se está haciendo en algunas ocasiones con éxito y en otras sin éxito y en otras con un éxito digamos relativo las tres dimensiones son primero la dimensión territorial es decir diplomacia preventiva cuando dos estados están en conflicto por un territorio segundo la dimensión política y electoral es decir interna cuando tenemos crisis políticas y la tercera cuando tenemos amenazas de seguridad entre dos o más estados es decir es una crisis política política pero no nacional sino internacional en el continente aquí quiero mirar cuatro casos uno para la primera y la última y dos para la segunda dimensión la primera dimensión que quiero mirar es la territorial y la quiero mirar con el caso de Malawi Tanzania por la tenencia de esta zona en el lago Malawi el punto de partida es el tratado de Ligoland-Sanzibar de 1890 en el cual las fronteras entre los dos en ese momento los territorios británico en Malawi y Alemán en Tanzania la frontera se traza no en la línea media como si se hizo por ejemplo con Portugal que tenía Mozambique sino en la costa Tanzana del lago no sé si alcanzan a ver acá que la frontera está en la costa quiere decir que Tanzania no tiene acceso al lago Malawi el problema se complica a partir de 2011 con el descubrimiento de petróleo en el lago Malawi esto que quiere decir que a partir de ese momento Tanzania empieza a pelear o a argumentar en Malawi que la frontera no puede ser la costa Tanzana del lago sino que tiene que ser el punto medio entre Tanzania y Malawi ¿por qué? porque esto obviamente les daría acceso a los recursos petroleros del lago a esto sumado a que Malawi establece campos de exploración petrolera que involucran lo que Tanzania considera aguas suyas viene entonces el tema de diplomacia preventiva la primera opción es recurrir a la unión africana sin embargo los dos países están de acuerdo en que la unión africana no es el espacio ideal para la diplomacia preventiva en este caso esto nos lleva entonces a Malawi propende por una mediación regional es decir por países que estén en la zona que conozcan la zona y que conozcan las particularidades de la zona para que se llegue a una negociación más que a un fallo en derecho y por el otro lado Tanzania es consciente que el artículo 4b del acta de la unión africana habla del respeto por las fronteras existentes en el momento de la independencia y como esa frontera ya había sido negociada por Alemania y el Reino Unido Tanzania es consciente que la unión africana no podría fallar a su favor entonces digamos no está de acuerdo con la participación de la unión africana en ese orden de ideas entonces la diplomacia preventiva se traslada a la SADEC a la organización subregional de África Austral que crea una arquitectura de mediación prevención de conflictos y diplomacia preventiva con tres puntos en particular el primero de ellos el panel de sabios que es el mismo de que hablaba Silvia en la unión africana lo que se llama el Africa Forum que está compuesto principalmente por expresidentes de países africanos que tienen un nivel de reconocimiento alto y que harían la negociación misma en segundo lugar un grupo de referencia en mediación que traería la experiencia en términos de mediación y en tercer lugar una unidad de apoyo a la mediación que aportaría el elemento logístico el problema del Africa Forum o del panel de sabios es que puede hacer recomendaciones no puede imponer decisiones en ese orden de ideas después de analizar negociar y hablar las dos partes con el panel de sabios la conclusión del panel de sabios era que se debería respetar la frontera pero que deberían empezar a pensar en posibilidades en las que Tanzania pudiera participar de la explotación petrolera ¿vale? a ninguno de los dos les gustó la conclusión a la que llegó el panel de expertos y este es uno de los casos en los que la diplomacia preventiva no tuvo ningún efecto y a hoy las tensiones entre Tanzania y Malawi están más altas que nunca y ni la SADEC ni la Unión Africana pudieron lograr un avance efectivo en este caso pasamos a la segunda dimensión que es la dimensión electoral ¿cómo veis de tiempo Olga? me quedan 30 segundos 30 segundos me quedan 30 segundos para que te haga esto me quedan 2 minutos 30 muy bien la dimensión electoral en Lesoto estamos hablando entonces de una crisis interna donde tenemos un intento de golpe de estado y sobre todo el asesinato del antiguo jefe de la fuerza de defensa de Lesoto que nos lleva a una crisis política de un incremento de la violencia nuevamente Lesoto lo que hace en este caso es activar el artículo 4J del acta de la SADEC que habla del derecho a solicitar una intervención por parte de un país miembro y empezamos con la diplomacia preventiva por parte del entonces vicepresidente Sirio Ramaposa hoy presidente de Sudáfrica que esta diplomacia preventiva logra disolver el parlamento y hacer nuevas elecciones crear una comisión para escalecer la muerte del antiguo jefe de las fuerzas militares y además entra con una fuerza de digamos lo despliegue rápido de la SADEC que se llama la SADMIL que es la fuerza la misión preventiva de la SADEC en el reino de Lesoto esta diplomacia preventiva funcionó políticamente y además con el elemento militar lograron garantizar paz y seguridad y el retorno digamos a la democracia en Lesoto la misión política y militar estuvo a cargo principalmente de Sudáfrica Zimbabue y Botswana por otro lado el segundo caso es Gambia Gambia había sido uno de los países digamos excepciones democráticas históricas en África hasta 1994 cuando se da el golpe de Yachayamé que está en el poder hasta 2016 y en 2016 en las elecciones él pierde con el 45.5 pues el contrincante gana con el 45.5 él reconoce las elecciones en primera instancia y luego digamos desreconoce las elecciones y declara el estado de emergencia la COWAS con el apoyo de la Unión Africana y la ONU entra básicamente por tres puntos de su carta mantenimiento de la paz resolución pacífica de controversias y promoción y consolidación de un sistema democrático se manda una primera misión encabezada por la presidenta de Nigeria con los presidentes de Ghana Sierra Leona y Sierra Leona que no dejan aterrizar en Gambia y se establece una reunión en Abuja en Nigeria para establecer el plan de acción y el plan de acción de la COWAS en este caso son dos variables la política una misión liderada por Buhari el presidente de Nigeria y Bahama el presidente de Ghana y una fuerza de despliegue rápido desde Senegal no para usarla sino para amenazar con el uso de la fuerza se le da el 19 de enero de 2017 a llamé para abandonar el país ese día por la mañana no había abandonado el país entramos en negociaciones de última hora por los presidentes de Guinea y Mauritania que logran con diplomacia preventiva digamos de crisis ya el exilio de Yamea Guinea ecuatorial y la garantía de orden público por parte de COMIC que es la misión de intervención militar de COWAS en Gambia que finalmente entra por solicitud del nuevo presidente Barrow a garantizar el orden público y la última ya para terminar la dimensión la dimensión de seguridad internacional en esta zona de confluencia entre República Democrática del Congo Centroafricana Sudán del Sur y Uganda donde por los esfuerzos de diplomacia preventiva pasamos la administración o el manejo del conflicto del ejército de resistencia del señor de la MONUS con el Congo a la UNOCA que es la oficina de Naciones Unidas para África Central sumado a esfuerzos de la Unión Africana y metemos a la ECAS que es la asociación subregional la organización subregional pero con una capacidad muy limitada la metemos para mejorar las capacidades de ella lo político entonces en cabeza de la UNOCA de Naciones Unidas más la Unión Africana más lo militar que es está en cabeza de la RCILRA que es la iniciativa la iniciativa cooperativa regional liderada por la Unión Africana para la eliminación del ejército de resistencia del señor más la fuerza de la Unión Africana que tiene 5000 efectivos aquí la diplomacia preventiva está como les digo en cabeza de Naciones Unidas más Unión Africana pero le metemos un elemento coercitivo desde desde la Unión Africana que es muy interesante porque complementa la labor de la diplomacia preventiva para terminar la diplomacia preventiva más que con el ejército de resistencia del señor funcionó para mejorar las relaciones entre los cuatro países donde estaba el ejército de resistencia del señor más un quinto país que era Sudán que se argumentaba que estaba financiando al ejército de resistencia del señor en contra del gobierno de Uganda ya se acabó ¿cierto Elguita? bien aquí está la gráfica las conclusiones y termino 30 segundos primero creo que es importante rescatar la interacción entre las Naciones Unidas la Unión Africana y los organismos subregionales en el tema de diplomacia preventiva en algunos casos con más éxito que en otros el segundo es que la arquitectura africana de paz y seguridad empieza a funcionar con diplomacia preventiva pero además con un componente militar y uno tendría que preguntarse si el componente militar está jugando un papel determinante para que la diplomacia preventiva funcione uno debería poder tener la diplomacia preventiva sin el componente militar tercero es importante reconocer el contexto y por eso los organismos regionales son fundamentales cuatro esto es clave habría que mirar si los intereses nacionales también están jugando un papel importantísimo acá por ejemplo cuando Sudáfrica entra con la misión de la SADEC al Esoto lo primero que hacen es garantizar la seguridad de la represa que brinda el agua a las ciudades de Johannesburgo y Pretoria y luego si van a garantizar el orden público en el país y esto nos muestra un poquito los intereses nacionales dentro de las misiones militares y por último problemas de voluntad política hablamos por ejemplo de democratización y Gambia estuvo de acuerdo con la democratización pero cuando al presidente llamé de Gambia le tocó salir ahí ya la democratización no era importante porque a él le tocaba salir y entonces tocó activar la ECOWAS para poder tomar medidas muchas gracias me pase un poquitín sí profesor Jerónimo gracias finalmente damos entonces la palabra a nuestra última expositora la doctora Lía Rodríguez de la Vega actual secretaria general de ALADA internacional profesora Lía en cualquier momento no se preocupe profesora entendemos que si quiere puede apagar su cámara para que no tenga problemas de conexión no se preocupe y le doy la palabra buenas tardes quisiera confirmar si la doctora de la Vega es que tenemos inconvenientes porque desafortunadamente hubo un problema de conexión en Argentina y algunas personas en Argentina tuvieron inconvenientes para la conexión entonces perdón Natalia ¿me podrías confirmar por favor si ya está conectada? Sí señora la tengo en mute la estoy buscando para ponerla es que como está entrando y saliendo aquí está Lía ya le activé el audio perfecto Lía buenas tardes buenas tardes ¿me escuchan bien? Sí te escucho bien el escenario es tuyo muy bien ¿se ve bien el PowerPoint? no no estamos viendo compartir pantalla a ver a ver a ver perdón un momento deberíamos verlo acá ahí sí perfecto muy bien muchísimas gracias bueno en primer lugar me disculpo de antemano mi conexión desde ayer está enloquecida de manera tal que si algo sucediese en el medio bueno espero que así no sea pero en todo caso ha sido un enorme placer participar con mis colegas mis colegas africanistas estar también con Olga todos estos organizadores amigos yo me dedico más bien a Asia así que mi presencia acá en el cierre es en gran parte generosidad de mis colegas y me ha interesado en ese sentido retomar un tema que se trató en el panel del día miércoles donde estuvieron distintos autores transitando la relación de distintos países asiáticos con África que es el tema del desarrollo y las iniciativas diversas de desarrollo que hay y es precisamente eso lo que me ocupa el día de hoy porque en 2005 durante lo que fue la cumbre del 50 aniversario de Asia África en Indonesia los distintos representantes oficiales de ambas partes se comprometieron en el establecimiento de lo que se dio en llamar una nueva asociación estratégica Asia África conocida por sus siglas la NASP y la intención de todo esto por lo menos el planteo desde Indonesia era efectivamente revitalizar el espíritu de Bandung ¿verdad? brevemente los antecedentes que registran digamos precisamente esta propuesta es en principio esa conferencia asiático-africana de Bandung que como sabemos fue fundamental es la conferencia que dio pie a lo que se conoció como el movimiento de no alineado se conoce hasta el día de hoy y además tuvo la bondad de ser un evento que de alguna manera permitió poner en práctica operacionalizar por así decirlo una categoría específica que fue una categoría que a lo mejor es desconocida por un tema de edad para muchos jóvenes que fue la de tercer mundo ¿verdad? que implicaba la actuación consciente de determinados actores específicos en la política mundial y en el caso de lo enunciado desde Bandung eso era para promover precisamente la paz y la cooperación internacionales y la conferencia de Bandung claramente se conoce como un punto de inflexión en la historia por supuesto que es antecesora de lo que posteriormente en la década del 60 va a ser la tricontinental en Cuba ¿verdad? que tuvo un elenco más nutrido tiene que ver con otros momentos históricos pero fundamentalmente tiene que ver con un escenario en el cual los países asiáticos y africanos empezaban con su representatividad en Naciones Unidas y eran los pueblos descolonizados que venían a ser escuchados en el marco del orden mundial como sabemos esa conferencia asiático africana surgió en parte por el primer ministro de Indonesia como iniciativa en ese momento histórico la idea era que el espacio asiático y africano tenía que tener el lugar que sentían que les correspondía en el abordaje de los distintos problemas mundiales y se registran además otros antecedentes como estas conferencias que yo menciono acá la de Vierville en 1926 y la de Relaciones Asiáticas en Nueva Delhi en 1947 que fue convepada por el entonces primer ministro de la India Yawakalmar Nehru en apoyo de esa propuesta inicial de convocar a la conferencia de Bandung en 1955 ese apoyo se genera en el ámbito de la conferencia de Bogor que se llevó a cabo en 1954 y que es la que después termina materializando el tema en esta cuestión organizativa hubo también ya en ese momento una discusión acerca de la presencia de China que es una discusión que vuelve permanentemente a nosotros y por esto quiero traer a la mente pero con todos estos antecedentes precisamente como les decía en el 2005 en ese 50 aniversario de la conferencia de Bandung Indonesia lo que propone es retomar el espíritu de aquella conferencia histórica y establecer esta nueva estrategia asociativa entre ambos continentes en principio para revitalizar el espíritu de Bandung y para textualmente dicen allanar el camino para que la cooperación asiático-africana prosperara en este nuevo tiempo en este nuevo milenio entonces se trazaron se delinearon por así decirlo algunos pilares en torno de los cuales esta iniciativa de la de la NAS se iba a desarrollar los tres grandes pilares iniciales eran la solidaridad política la cooperación económica y la cooperación sociocultural y básicamente antes de esa conferencia del 2005 lo que se veía era que aquellos vínculos tan fuertes que habían existido en la década del 50 en el contexto de Bandung por supuesto no necesariamente iban desmaterializándose pero iban modificándose porque también se modificaba el contexto mundial una década después de la conferencia de 2005 ese desafío respecto del funcionamiento de esta nueva estrategia asociativa se seguía viendo no se lograba lanzar formalmente o reconocer oficialmente este mecanismo como un marco multilateral que existiera en la relación de ambos continentes y entonces surge una pregunta obvia frente a todas las otras iniciativas que hay de las cuales vamos a mencionar brevemente en este momento y es el tema de la practicidad actual de este mecanismo si realmente este mecanismo efectivamente va a ir hacia adelante merece recibir más atención y más apoyo o en realidad se están dando como pareciera que efectivamente sucede otros marcos de relacionamiento entre ambos continentes en 2015 se celebró otra histórica conferencia nuevamente convocada por Indonesia a 60 años de la conferencia de Bandung Indonesia intentó nuevamente fortalecer la cooperación sur-sur para promover la paz y la prosperidad mundiales y de hecho eso fue el lema que orientó el nuevo el nuevo evento se señaló que el comercio y la inversión intrarregional entre Asia y África todavía no había alcanzado su máximo potencial cosa que seguramente hemos escuchado en otros foros y quedó claro que las relaciones actuales entre ambos continentes se dan fundamentalmente en el plano de la bilateralidad ¿verdad? la cuestión concreta que aparece acá son una serie de iniciativas fuertes estas son imágenes perdón del evento de 2015 estas otras iniciativas que fueron mencionadas con más detalle el día miércoles tienen que ver con el foro de cooperación China-África COCAC que como sabemos inició con su primera conferencia ministerial hacia el 2000 en Beijing en China y se ha ido desarrollando con eventos de encuentros cada tres años se ha ido fortaleciendo por supuesto el dinero y la posibilidad de ayuda material efectiva que provee China se materializa en una gran cantidad de cosas que se encuentra con las necesidades de cada uno de sus contrapartes en África inclusive apoyos al desarrollo de programas espaciales como el caso de Etiopía algo similar sucede con la cumbre del foro India-África que es la plataforma oficial que ese país tiene en el relacionamiento con África y que de una manera similar a la iniciativa China se lleva a cabo cada tres años se inició en 2008 en Nueva Delhi inicialmente esa primera reunión se dio con 14 países africanos que fueron elegidos por la Unión Africana dos de los jefes de Estado específicamente de Libia y Egipto no asistieron y nuevamente estamos en una agenda marcada en ese momento por los precios del petróleo por alimentos etcétera etcétera las cumbres han seguido desarrollándose cada vez con más énfasis cada vez con más fuerza la de 2014 se demoró hasta 2015 para reunir mayor presidencia africana y efectivamente se logró y las iniciativas que tienen que ver con China y con India tienen la particularidad de que son estos dos famosos países continentes ¿verdad? que imponen un contrapeso y un nivel de asimetría bastante importante y la tercera iniciativa que me interesa mencionar a pesar de que nosotros el día miércoles tuvimos a Bárbara a Bavoleo hablando también de iniciativa de Corea en África es la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano TICAD que es un un evento un espacio en realidad que surge en la década del 90 más precisamente en 1900 si no me equivoco en 93 donde ya el tema de la ayuda al desarrollo por parte de los países donantes venía con un serio problema de cierto desgaste desde los países donantes que vuelven a traer al espacio de consideración la temática de cómo consideramos este tipo de asociaciones y entonces en primer lugar respecto de la cuestión específica de la iniciativa NASP está claro que para alcanzar el nivel de una asociación estratégica que se viene previendo cada vez que Indonesia ha ido organizando eventos al respecto que ha sido en 2005 y 2015 verdaderamente esto no termina de madurar por así decirlo en el sentido de que Sudáfrica presentó a la Unión Africana antes de 2012 que fuera reconocido en los marcos multilaterales en la Unión Africana eso todavía no sucedió seguramente eso tiene que ver con el peso de la bilateralidad en la relación entre ambos continentes como mencionaba antes con iniciativas que son más antiguas y que tienen un gran nivel de desarrollo como estas tres que hemos puesto de ejemplo hay algunos autores que señalan que a lo mejor no Indonesia pero sí la asociación de esas naciones del sudeste asiático podrían llevar el liderazgo de la iniciativa de NASP a otro nivel de opción y señalan que ellos tendrían más bien el espacio de contención en términos estructurales para poder avanzar con la iniciativa en todo caso lo que me parece fundamental es que esto nos permite revisar algunos puntos relativos al relacionamiento de los dos continentes en el marco del desarrollo yo voy a hablar en las notas finales del desarrollo en términos generales no voy a problematizar el concepto solo quiero decir que sabemos todos que la idea de desarrollo ha ido evolucionando inclusive hasta ser criticada como un discurso de control social ¿verdad? entonces me voy a correr de esa cuestión y voy a decir que inicialmente a pesar de haber tenido puntos de inicio similares está claro que el desarrollo económico en las décadas pasadas de varios países asiáticos no todos porque el horizonte en Asia tampoco es uniforme o homogéneo ha permitido ver que la economía de esos algunos países asiáticos ha crecido de manera diferencial con los países africanos y con muchos otros y en ese marco entre ese crecimiento y la consideración sobre la ayuda oficial al desarrollo en realidad lo que ha ido pasando es que se ha ido generando un paso entre la efectividad de la ayuda al desarrollo de la ayuda perdón y la efectividad del desarrollo ¿no? salir de un marco fundamentalmente asistencialista y ha ido pasando también que ha ido creciendo la expectativa de que la cooperación sur-sur fuera a aportar efectivamente algo de importancia al desarrollo global está claro que eso no resulta suficiente con más comercio ni con más inversiones sino que quedó claro hace tiempo y uno podría decir que algunas iniciativas al respecto así lo muestran era claro que los países asiáticos y acá hablo fundamentalmente de China e India por el peso y la dimensión que tienen y la simetría que eso impone en la relación que contribuyan a la industrialización africana ¿verdad? y en este siglo nuevo aparecen precisamente nuevas perspectivas de cooperación y entonces podemos hablar acá de lo que es la economía azul relativa a todas las cuestiones marinas costeras sectores pesqueros infraestructura marítima puertos etcétera que continúa un poco la idea del concepto de economía verde que tiene más que ver con energía con transporte con agricultura con todo lo relativo a los bosques y que son cuestiones centrales para un desarrollo sostenible de África y que son proyectos que fundamentalmente implican además de a los inversores y los gobiernos la presencia crucial de la comunidad y hay ejemplos exitosos de esto como el proyecto de la comunidad de pescadores en Madagascar o el proyecto Mikoko Pamoja en Kenia inclusive en estas consideraciones que estamos haciendo hay algunos espacios en los cuales China e India podrían incluso plantearse un trabajo conjunto se abre también el espacio a la cooperación tecnológica como mencionaba entre ellos programas espaciales pero no solamente pero eso también impone la necesaria consideración de la igualdad del acceso y el tener un enorme cuidado y una situación de diagnóstico clara respecto del impacto social se abre la importancia de las energías renovables en el continente africano y el posible aporte de los países asiáticos y esto permitiría fundamentalmente en los países africanos la consideración de diversificarse exclusivamente de las industrias extractivas con el cuidado de que el desarrollo del continente africano por ejemplo en términos del desarrollo de la industria manufacturera haría preciso tener presente el desarrollo de una fuente de energía barata y en ese caso no se podría hablar solamente de energía eólica etcétera sino que habría que considerar también energía hidroeléctrica energía termal inclusive nuclear por supuesto disculpe profesora Lías que se nos acabó el tiempo mil perdones cierro con dos palabras Olga gracias finalmente está claro que la cooperación asiática por obvio que suene debe alinearse a la agenda 2063 y en ese sentido sería necesario presionar a la responsabilidad social corporativa perdón de las compañías asiáticas que están invirtiendo en África la inversión tendría que ir también a cuestiones institucionales y de seguridad y claramente la consideración del desarrollo en África debe extenderse más allá de lo económico con arreglos a la cuestión de la gobernanza global y los folos multilaterales muchísimas gracias perdón por la demora gracias doctora Lía vamos ahora antes de que les haga las preguntas quiero comentarles que a partir de la próxima semana van a estar disponibles tres videos adicionales a este simposio es un valor agregado que les queremos dar a todos ustedes son videos que justamente retoman otros temas relacionados con África uno de ellos es los antecedentes y la evolución de las relaciones internacionales de Cuba en el continente africano a cargo de la profesora Norma Ada Segura Landa profesora del Colegio de México y de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad de La Habana también habrá otro video que también a su momento les pasaremos los enlaces a sus correos no se preocupen el otro video es la nueva estrategia para África desde el interés renovado de Estados Unidos en el continente a cargo de la profesora Janne Lexi Soto Soler de la Universidad de La Habana en Cuba profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y un tercer video sobre desarrollo seguridad y migración en África Occidental el rol de Francia y de la Unión Europea en la crisis multidimensional de la región del Sahel a cargo del profesor José Luis Gásquez Iglesias es doctor en relaciones internacionales y estudios africanos de la Universidad Autónoma de México ha escrito varios libros relacionados con estudios contemporáneos de África y ha realizado estudios de investigación y de trabajo del campo para universidades de Dakar y para las universidades de Senegal estos videos van a ser pasados en su momento a los diferentes enlaces que se les van les vamos a a dar a sus correos precisamente tan importante la inscripción y por supuesto ya para el panel de preguntas les sugiero les voy a leer a cada uno de ustedes los cuatro panelistas cuáles son las preguntas que tenemos a cada uno con eso mientras tanto las van pensando para dar una respuesta y poder agilizar esta jornada voy a iniciar con la profesora Mirna Rodríguez Añuez son tres preguntas profesora Mirna la primera de ellas es qué relación tiene la agenda 2063 y la agenda con la agenda 2030 la de los objetivos del desarrollo sostenible y pues qué tan realizables son estos estos objetivos de la agenda y cómo poder lograr qué elementos se requieren para lograr estos objetivos respecto con la unión africana y que no van a ser un intento fallido como lo fue la organización para la unidad africana ahora esa es la primera pregunta la segunda pregunta para la profesora Mirna es cómo desarrollar el problema diferentes problemas que tiene la agenda 2063 y particularmente respecto a dos problemas uno es el de la trata de personas con fines de explotación sexual y el otro es el de la mutilación genital femenina y la última pregunta para la profesora Mirna es cómo va a ser esta agenda para hacerle frente a las diferencias étnicas del continente y si está contemplado el tema de la diversidad y de la instrucción ciudadana bueno esas son las preguntas para la profesora Mirna para la profesora Silvia me disculpa profesora a usted le han hecho bastantes preguntas entonces precisamente por eso quiero darlas para que tenga mayor calma para responderlas primero entonces la primera vez qué acciones ha habido por parte de la comunidad internacional ante la decisión de recuperar ciertas características de la democracia por parte del consejo de seguridad y paz y no propiamente de la democracia como forma de gobierno en África ¿cuándo está interviniendo este consejo de seguridad? ¿en dónde y qué tan independiente es? o sea todas esas preguntas son varias preguntas pero las solstuve en solo una la siguiente pregunta para la profesora Silvia es sobre el consejo de sabios ¿quiénes lo conforman? ¿cómo se eligen sus miembros y cuándo es que ha intervenido este consejo? también es la otra pregunta esa fue la segunda la tercera pregunta es si ha habido intervención directa o indirecta de la unión africana en la profesionalización y en en el desarme de las fuerzas armadas congolesas y si eventualmente esto ha chocado con la misión de las naciones unidas en la república democrática del congo esa es la tercera pregunta la cuarta pregunta es ¿qué opina usted sobre la gestión de civil ramafosa en la presidencia rotativa de la unión africana bajo el lema silenciando las armas en áfrica y la última pregunta es ¿por qué no ha tenido participación la unión africana en conflictos como por ejemplo la crisis de vivia o la de camerún y si es entonces las naciones unidas u otro organismo el que ha hecho esta intervención esas son las preguntas para usted profesora silvia profesor jerónimo delgado sus preguntas cuáles son la primera es qué postura se toma desde la unión africana con respecto a la responsabilidad de proteger y particularmente si ser o no indiferentes ante los crímenes de lesa humanidad y si eso involucraría cambiar o repensar la idea de soberanía para que eso no sirva de escudo y pues que no se pueda actuar frente a violaciones de derechos humanos esa es su primera pregunta profesor delgado la segunda es qué lecciones se puede rescatar América Latina de la diplomacia preventiva en situaciones particulares como las de Nicaragua Haití y muy especialmente Venezuela bueno para la profesora Lía para la profesora Lía tengo dos preguntas la primera que realmente considero que usted está más con la autoridad para responder esta pregunta es si existe algún acuerdo entre los países africanos respecto a las inversiones que está haciendo China en el continente esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta es cómo evaluaría usted esa zona de libre comercio para África teniendo en cuenta que este es de los estas zonas de los más este comercio es de los más bajos del mundo me dicen que es un 22% porque hay proteccionismos y hay enfrentamientos particularmente entre Nigeria con Benin y Ghana y en Sudáfrica con hacia los trabajadores migrantes esas son todas las preguntas que hemos recogido hasta el momento si nos llegan más yo les estaré informando precisamente quise darlas todas para darles a ustedes cada uno en momento de responder profesora Mirna desea usted comenzar con las respuestas buenas tardes nuevamente ¿cuántos minutos vamos a tener para más o menos saber podríamos tomarnos 10 minutos para responder todas estas preguntas la primera pregunta está relacionada si no mal recuerdo porque la verdad no pude escribir todo con la relación de la agente 2030 y la 20 y 63 ¿cierto? sí señor entonces diríamos por supuesto que hay una alineación es decir diríamos la región asume efectivamente la agenda 20 63 ¿no? pero también asume la agenda global ¿no? diríamos a diferencia de otras regiones que solamente asumen la agenda global y que no tienen una agenda efectivamente no regional propia ¿no? en el caso del continente africano pues hay una agenda regional propia alineada efectivamente pues a la a la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sustentable que es la agenda 2030 si nos fijamos de los objetivos de la agenda 2030 diríamos hay muchos efectivamente que se retoman en la agenda 20 63 porque son problemáticas no solamente mundiales sino que efectivamente también afectan a los países africanos ¿no? entonces diríamos lo que pasa con la agenda 20 63 a diferencia de la de la de la de la de la de la 20 30 es que hay elementos efectivamente propios de las problemáticas y de las del espacio africano ¿no? entonces diríamos en ese sentido pues efectivamente pues en la medida en que la agenda 20 63 se vaya un poco desarrollando pues al mismo tiempo están incluidos esos objetivos del desarrollo sostenible porque si se fijan como les había comentado lamentablemente no les puse la imagen de los objetivos del desarrollo sostenible si se fijan está el fin de la pobreza el hambre salud educación igualdad agua sanamiento energía trabajo decente crecimiento económico la industria la reducción de las desigualdades ciudades sostenibles producción y consumo responsable acción por el clima vida submarina los ecosistemas la paz justicia instituciones sólidas y la alianza para alcanzar los objetivos diríamos que si ustedes se pueden notar efectivamente pues todos esos objetivos del desarrollo están incluidos efectivamente en las aspiraciones y en las metas y en los proyectos de las aspiraciones de la agenda 2063 digamos es mucho más ambiciosa la agenda 2063 también aplica un periodo mucho más amplio digamos que la agenda 2030 y bueno digamos en ese sentido hay una alineación entre una y otra creo que la otra pregunta estaba relacionada bueno cuán efectivo puede ser esto cierto cuán realizable puede ser esto cierto o no ok diríamos un poco pensando como bien creo que comentó quien hizo la pregunta que estamos hablando pues de una agenda extremadamente ambiciosa listo extremadamente amplia que cubre ¿no? prácticamente todos los ámbitos de la vida ¿no? y diríamos a mí me gustaría centrarme de que por supuesto y volver un poco a retomar la misma idea de que estamos hablando de que es una agenda en construcción listo es algo que efectivamente está identificado que está establecido y que hay metas para realizarlo ¿no? entonces en ese sentido pues me parece que hay muchos de los proyectos en los cuales están avanzando con mucha más rapidez y otros pues bueno que requiere efectivamente mucho más tiempo ¿no? uno de los de los objetivos ¿no? diríamos de las metas y de las aspiraciones importantes en este tema de la integración de esta África unida ¿no? es el tema del área de libre comercio ¿no? aunque yo no soy especialista efectivamente en términos en temas económicos pero diríamos hemos visto un poco de cómo ha sido el desenvolvimiento del establecimiento de las zonas y bueno cuáles han sido un poco las dificultades que se han encontrado dentro de las de los no solamente de los líderes ¿no? de las economías más importantes como el caso nigeriano ¿no? en la consecución ¿no? de estos planes es decir requiere efectivamente un esfuerzo abismal el tema de la apertura ¿no? de esta zona de libre comercio justamente por lo que implica estamos hablando de 55 países con estructuras totalmente diferentes ¿no? con políticas también a lo nacional no necesariamente alineadas con la estrategia de la Unión Africana y que bueno eso dificulta no obstante voy a relacionar esto con alguna pregunta que vi en algún momento que está relacionada con el área de libre comercio en las dificultades de Nigeria según tengo entendido hubo dificultades al principio en la firma pero ya finalmente se llevó a la firma de Nigeria ¿no? como parte del área de libre comercio ¿no? creo que fue una pregunta que vi por ahí al final no importa pero ya un poco lo doy respuesta y en este sentido de la interacción pues bueno yo creo que se están dando pasos importantes a partir de lo que creo que en algún momento planteó Jerónimo y creo que Silvia también lo retomó ¿no? que esta agenda está imbricada efectivamente desde el ámbito continental pero desde el ámbito regional y nacional ¿no? que son dimensiones importantes ¿no? a tomar en consideración donde los procesos de integración regional en cada una de las regiones están dando un impulso algunos más otros menos impulso efectivamente al logro de estos objetivos no sé la otra pregunta perdón espérame un segundo que aquí fue lo que donde lo copié con el tema de la mutilación ¿verdad? la mutilación genital exacto diríamos desde el parlamento africano listo de la unión africana es un tema que se debatió que fue muy controvertido listo pero desde el 2016 el parlamento de la unión africana listo se pronunció efectivamente y votó por la provisión gracias de la ablación diríamos ¿no? es decir en términos general el parlamento de la unión africana está a favor de la eliminación de la mutilación genital femenina eso encuentra efectivamente algunos problemas ¿no? en términos nacionales diríamos ¿no? en determinadas en determinados estados porque bueno estamos hablando que es una práctica que prácticamente existe en casi 26 países africanos y bueno el caso somalí que me parece que es el más un poco reembombante de esta historia donde el 98% de las mujeres efectivamente pareciera que están no relacionadas con este fenómeno ese es un tema yo creo que un poco complejo listo un poco también mirarlo de occidente es complicado pero podríamos retomarlo porque en aras del tiempo ya creo que me quedo un minuto ¿cierto? Olga perdón con el tema de la trata de personas también tengo entendido la verdad no estoy muy al tanto del asunto debo de reconocer pero sí efectivamente sé que la Unión Africana alineada a la NURI a Naciones Unidas pues efectivamente también está interesada ha firmado declaraciones importantes y acuerdos importantes con el tema de la trata de personas ¿no? y pues ha colaborado y las organizaciones regionales creo que están jugando un papel muy importante en la contención de estos fenómenos brindando ayuda ¿no? a personas víctimas de la trata etcétera ¿no? entonces diríamos ahí diríamos no pudiera aportar un poco más ¿no? ya es lo último ¿no? un segundo en cuanto a las diferencias diferencias étnicas ¿verdad? o eso me hablaste de la integración ¿cierto? en cuanto a eso si se fijan un poco en el en el principio número 5 en la en la aspiración número 5 que les comenté que son 7 fundamentalmente ahí es donde habla del África fuerte ¿no? en términos de identidad cultural herencia común valores y ética compartida y en ese sentido efectivamente pues bueno hay un programa de 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 proyectar efectivamente el panafricanismo es decir el ver la historia común de los pueblos pero al mismo tiempo impregnarse con por supuesto con programas especializados para eso de de la idea panafricana de la unidad africana pero tomando en cuenta por supuesto efectivamente la diversidad la religión la la diversidad religiosa étnica cultural de los pueblos es decir hace un énfasis muy especial de que efectivamente ¿no? es la unidad en la diversidad ¿estamos de acuerdo? ¿ok? entonces diríamos yo lo dejaría ahí para no 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 pasarme de los minutos y pues si quiero lo podemos retomar en otro momento gracias muchísimas gracias profesora Mirna le doy la palabra para la resolución de preguntas a la profesora Silvia Perazo gracias este holguita voy a tratar de sintetizar porque son seis preguntas así que concédeme algún minutito más ¿no? no te preocupes está todo muy bien calculado no te preocupes muy bien muchas gracias Olga realmente por las preguntas y por haberlas ordenado bueno voy a tratar de responder lo más completo posible en el tiempo que tenemos en primer lugar con respecto al Consejo de Paz y Seguridad ¿no? ¿cómo está formado? está formado por 15 estados algunos 5 duran 3 años y el resto dura 2 años se van rotando según la representatividad regional teniendo en cuenta las 5 regiones reconocidas por la Unión Africana decían ¿cuándo puede actuar? siempre que el sistema de alerta temprano indique alguna amenaza a la paz y a la seguridad internacionales el Consejo de Paz y Seguridad puede actuar ¿no? se reúne mínimamente dos meses por mes pero lo cierto es que se sesiona de lunes a viernes e inclusive puede digamos sesionar los 7 7 por 7 como diríamos habitualmente si es necesario ahí cuando me preguntan ¿cuán independiente eres? el Consejo de Paz y Seguridad realmente es independiente ¿no? y realmente actúa creo que Jerónimo lo explicó muy bien y era una de las conclusiones que yo tenía por ahí muchas veces no se ven las cuestiones y las acciones de diplomacia preventiva la prevención y se ve solamente la reacción bueno eso indica el trabajo que hay dentro del Consejo de Paz y Seguridad ¿no? lo que se trabaja en un montón de conflictos africanos teniendo en cuenta esto también puede ya les digo puede intervenir frente a cualquier digamos alarma que salga del sistema de detección temprana de controversias cuando no funciona no es que no funciona porque es dependiente o porque lo presiona no funciona por varios motivos es decir no funciona porque los Estados miembros si bien es verdad ¿no? lo que dijo Mirna es verdad de que hay una gran cohesión dentro de lo que hace Jana eso es verdad en temas de paz y seguridad hay otras cuestiones dando vuelta entonces cuando el Consejo de Seguridad el Consejo de Paz y Seguridad ¿no? para no confundirnos con el de Naciones Unidas no funciona no funciona porque los Estados no se pueden poner de acuerdo ¿sí? porque hay agendas paralelas y algo que no hay que soslayar en África y que yo lo dije voy a pasar por la cuestión del tiempo por el rol de las ex metrópolis dentro del continente africano ¿sí? que es muy perceptible en las ex colonias francesas pero también lo pueden ver en Italia en Libia lo pueden ver cuando toman cuando tocan algunos territorios que son anglófonos es claramente perceptible entonces el precarré francés ¿no? la región de África occidental que no es todo el precarré pero es la mayor parte de ello es un territorio donde Francia decide ¿no? cómo es que se gestionan los conflictos la crisis de Mali ¿no? la terminó a ver el mismo presidente le pidió ayuda primero a la comunidad internacional de Naciones Unidas y en segundo término levantó el teléfono le llamó a Sarkozy y le dijo necesito una intervención humanitaria que en realidad es una intervención armada una intervención humanitaria porque para ello no debería haber no debería estar el consentimiento del estado receptor es decir no es una invasión ¿no? es este no es una invasión porque es consentida por el estado receptor entonces cuando no funciona no funciona porque por otras cuestiones no porque el consejo de paz y seguridad sea dependiente de algo ¿no? eso me interesaría aclararlo es el mismo caso de Libia los mismos estados que formaban parte ¿no? del consejo de paz y seguridad cuando fue la cuestión Libia votaron a favor de la intervención de la OTAN en el consejo de seguridad de las Naciones Unidas ¿sí? estaba Sudáfrica ahí primero se obtuvo después votó en contra pero cuando votó en contra ya había sido la intervención de la OTAN ¿sí? entonces cuando cuando no se interviene no se interviene por alguna de estas cuestiones no se ponen de acuerdo hay agendas paralelas o la intervención de otros poderes extracontinentales eso para digamos aclarar un poco el tema del Consejo de Paz y Seguridad respecto al desarme del Congo respecto al desarme del Congo no porque las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo si es esa la pregunta ¿no? que así como la leíste vos Olguita es esa sobre las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo ni están siendo fortalecidas ni están siendo desarmadas ¿por qué no? porque son las Fuerzas Armadas regulares del Ejército Nacional del Congo ¿no? en ese sentido no sería una injerencia en los asuntos internos del Estado y es uno de los principios que están reconocidos obviamente dentro de la Carta de la Unión Africana si la pregunta si la pregunta iba hacia el lado de los grupos armados del Congo que es otra cosa ¿no? si digamos si la pregunta es una una sigla una sigla que sí, sí la vi la vi la vi Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo si tiene que ver con los grupos armados ¿no? hay en realidad la verdad es que la crisis del Congo la Unión Africana no tiene digamos casi ningún tipo de injerencia y ahí está lo que yo decía en el primer encuentro de lo que son los poderes medios en África y lo que es Ruanda ¿no? y el accionar de Paul Kagame dentro del Consejo de Seguridad y de la Unión Africana ¿sí? las cuestiones del Este de la República Democrática del Congo también como dijo el profesor Etienne la segunda el segundo encuentro se manejan a nivel regional ¿sí? dentro de la comunidad sobre todo de los grandes lados así que en ese sentido ni para para el desarme de los grupos armados del Congo no y para el desarme de las fuerzas armadas digamos irregulares del Congo tampoco respecto al Consejo de los Ayudas es una iniciativa que cuando uno la cuenta digamos es digamos sumamente innovadora y uno tiene una visión como muy romántica ¿no es cierto? volver a los mecanismos tradicionales de resolución de controversias bueno eso más o menos porque los mismos que colocaron esa cláusula que son los estados los mismos estados son recelosos ¿no? de su utilización precisamente tiene funciones consultivas tal cual como dijo Jerónimo ¿no? o sea está para asesorar ¿no? puede asesorar de oficio o de facto digamos puede levantar el teléfono llamar al Consejo de Paz y Seguridad y asesorar pero no puede actuar directamente esto igual es objeto de controversia son cinco uno por cada una de las regiones africanas se renuevan para cuatro años cada cuatro años como el sistema empezó en el año 2007 estamos ahora por el cuarto grupo de sabios ¿no? entre se los llama para las sesiones se los consulta se los escucha todas las decisiones las toman los estados esto en un organismo internacional de cooperación es así los estados son recelosos a que haya nada que esté por encima de su decisión ¿no? esto lo vemos en Naciones Unidas hasta lo vemos en la Unión Europea que es un organismo de integración ¿no? pero aún así ¿no? los estados no no digamos no logran aceptar lo cual si nosotros fuéramos titulares de alguno de los estados probablemente tomaríamos la misma iniciativa no logran aceptar que haya un poder superior ¿no? que esté por fuera de su área de influencia esto fue precisamente lo que ocurrió en Camerún dentro de la pregunta estaba ¿cuándo fue que accionó? en el caso del norte del Camerún que está enfrentando hay un grupo armado pero lo que se pide es digamos la secesión del Camerún anglófono en realidad que está unido al Camerún francófono allí hubo un intento de mediación por parte del Comité de Sabios ¿no? les cuento que en el Comité de Sabios están muchas de las grandes personalidades de África lo voy a lograr al final entre las que estaba en este momento está la que fue Premio Nobel de la Paz expresidente de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la idea de ella era ejercer una mediación ¿no? a partir de este Comité de Sabios para entre el grupo anglófono y el gobierno de Camerún y ahí vino una controversia respecto de la carta porque Sirleaf interpretaba que la carta autorizaba a las acciones de hechos ¿no? es decir directamente a ir y tomar acciones directas más allá de la aprobación del Consejo de Paz y Seguridad y la mayor parte de los estados consignaron que esto no era así y que las funciones son solamente consultivas así que no hay nada que se haya hecho dentro del Consejo de Paz y Seguridad hasta ahora por falta el acuerdo de sus miembros en el conflicto de Camerún respecto a si la comunidad internacional tomó alguna acción respecto a ese cambio que se incluye en la carta de la Unión Africana sobre características democráticas y no el sistema democrático no no hubo críticas ni por ahí entendí mal la pregunta inclusive cuando la leí y por ahí no me quedó muy claro pero digamos no hubo críticas no no está bien no no te preocupes no te preocupes digamos no hubo críticas porque en realidad es un reconocimiento a que no todos los sistemas de gobierno de África tienen que ser democráticos ¿no? algo que no figura dentro de la carta de Naciones Unidas porque precisamente el orden donde surgieron las cartas de las Naciones Unidas que era el orden de la segunda posguerra en el medio digamos ya del inicio de la bipolaridad y demás hacía necesario colocar y reafirmar el tema del sistema democrático en el caso de África con esa redacción ¿no? se presenta un profundo respeto a la diversidad de sistemas políticos que hay en África fíjense que tienen monarquías que tienen algunos sistemas autoritarios ¿no? lo que se establece como límite ¿sí? es el respeto a las libertades y el respeto a los derechos humanos entonces independientemente de la alternancia que fue una de las cosas que le empezaron a pedir a los estados africanos a partir de la década del 90 mucha alternancia política ¿no? cuando antes no se lo habían pedido los estados extracontinentales ¿no? frente a esas presiones que surgieron a los estados africanos y que muchas veces provocaron conflictos armados tal como dijo Jerónimo si hubiéramos visto un mapa estallado de la década de los 90 toda África estaba en llamas bueno parte de esos conflictos armados vinieron por la imposición de sistemas democráticos ¿no? o por la imposición de hacer de la alternancia política ¿no? entonces lo que hace la carta es respetar la diversidad de sistemas políticos que tiene África y hay otra cosa que también es muy importante de marcar respecto a la carta de la Unión Africana que antes de que lo tome Naciones Unidas a partir de dos resoluciones una de la Asamblea General y otra del Consejo de Seguridad la carta de la Unión Africana endosa la responsabilidad de proteger ¿sí? pero endosa con un cambio sustancial en la resolución que sale de Naciones Unidas habla de la obligación de la comunidad internacional de proteger ¿no? a los ciudadanos en el marco de los derechos básicos fundamentales la carta de la Unión Africana habla del derecho de proteger precisamente que no es lo mismo porque la obligación de proteger puede llevar al abuso y un ejemplo de eso es Libia como se hizo un abuso de la obligación ¿no? que terminó siendo en realidad el deseo de la OTAN de terminar con un gobernante y terminó siendo una flagrante violación aún a los principios de derecho internacional que es la no injerencia de los asuntos internos del Estado última cuestión más rápido no pude hacer Olguita es un minuto nada más el tema de la iniciativa de silenciar las armas es una iniciativa sumamente ambiciosa en línea con las con las iniciativas ambiciosas que nombraba Mirna tan difícil de cumplir como esa pero gran parte de los conflictos que vimos hoy que yo marqué en el mapa y después volvió también Jerónimo son absolutamente diferentes de los que nosotros enfrentamos en la década del 90 y gran parte de ellos están fomentados y fogoneados por el tráfico ilegal de armas entonces es un objetivo insoslayable de la Unión Africana y lo necesitan hacer terminar con el comercio ilegal de armas porque vincula el terrorismo o sea el peor cóctel la tormenta perfecta vincula el terrorismo con el el crimen internacional organizado en su peor forma entonces no terminaría nunca el conflicto de la República Centroafricana si no terminamos con el tráfico de armas digo para nombrar un conflicto también totalmente olvidado por ende esta iniciativa que arranca el año 2013 con esa reunión tan importante a los 50 años de la fundación de en ese momento la Organización para la Unidad de África que nombró Mirna al principio se retoma ahora y está suspendido por el tema de la pandemia pero estaba planificada en varias etapas para empezar a hacerse digamos a dar pasos formales a partir de este año de hecho se habló de esto en la cumbre de Elizabeth gracias gracias solguita espero haber respondido lo más posible gracias profesora Silvia le doy finalmente ah no perdón me faltan dos expositores más pero estas son menos preguntas doctor Jerónimo Delgado por favor muchas gracias muchas gracias a mí me preguntan por la responsabilidad de proteger y Silvia habló de eso hace 30 segundos yo creo que habría que decir que la carta de la unión africana en primera instancia antes de la responsabilidad de proteger involucra el concepto de seguridad humana en el que cambia esta percepción militar de la seguridad por una seguridad mucho más amplia mucho más inclusiva donde no solamente importa la percepción de la amenaza desde afuera sino que se considera al estado mismo como posible agresor vale este concepto de seguridad humana después evoluciona en la responsabilidad de proteger y me preguntan si 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 hay una indiferencia frente a crímenes de lesa humanidad es que lo interesante de la carta de la unión africana es que nos habla de y sobre todo del tema de la soberanía si la soberanía puede ser un impedimento para que la unión africana actúe yo creo que ahí habría que decir lo siguiente y es que yo no he visto esto en ningún otro organismo de integración en el planeta y es que la unión africana se sienta y dice mire la soberanía se respeta hay no intervención en asuntos internos de los estados pero le ponen un asterisco y aplican condiciones y restricciones y las condiciones y restricciones que aplican es crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra genocidio y como decía Silvia no necesariamente democracia pero si cambios inconstitucionales de gobierno entonces en ese orden de ideas la soberanía no puede ser utilizada como excusa en África para permitir violaciones de derechos humanos eso por un lado y por el otro elecciones de América Latina en términos de diplomacia preventiva yo me atrevería a hablar no solo de diplomacia preventiva sino de elecciones que América Latina puede recibir de África y es que creo que la mayor diferencia es que en África lograron superar estas divisiones de izquierda y derecha y lograron generar una identidad en torno a lo que es ser africano y a los conceptos conexos negritud africanidad lo que ustedes quieran en torno a este concepto de ser africano y a trabajar en conjunto por estas iniciativas de seguridad humana de responsabilidad de proteger de resolución de conflictos de silenciar las armas etcétera etcétera en América Latina no hemos logrado esa cohesión y en América del Sur es clarísima Colombia y Venezuela no se pueden ni hablar entonces es muy complicado fortalecer un proceso de integración cuando tenemos esas dinámicas en África no importa quién esté en la presidencia porque el proceso de la Unión Africana y el proyecto es mucho más grande que las presidencias individuales de los estados en América Latina no hemos logrado eso en consecuencia lograr una diplomacia preventiva eficiente para los casos ya sea de Haití o Nicaragua o Venezuela es muy complicado porque vamos a tener un montón de países donde Venezuela donde en Venezuela al menos en su percepción no está pasando nada grave porque hay un gobierno que es aliado de ellos porque hay un gobierno que me hago entender entonces no hay un consenso en torno a las situaciones que ocurren desde México hasta Argentina y en consecuencia las iniciativas de diplomacia preventiva ya acabé las iniciativas de diplomacia preventiva no van a funcionar porque muchas veces lo que queremos no es solucionar el problema sino hacer que el receptor de la diplomacia preventiva se comporte como nosotros quisiéramos que se comportara y tuviera un sistema similar al que nosotros tenemos que fue lo que pasó por ejemplo con Venezuela del grupo de Lima vale entonces tenemos ahí unos problemas serios ya cabe no necesité los dos minutos doctor Delgado muchísimas gracias y las últimas preguntas son en este momento las 5 y 52 le voy a dar la palabra a la doctora Lía de la Vera para responder sus dos preguntas y aunque tenemos cuatro preguntas más pues yo lo dejo criterio de ustedes si más adelante pueden hacer esto pero por ahora le doy la palabra a la doctora Lía de la Vera está muteada no la ve espérenme un segundo la ubico en la lista ya te doy la palabra Lía ya se la diluco listo ya puedes activar el audio Lía bien muchísimas gracias discúlpame no por favor al contrario respecto de acuerdo de inversiones chinas en África no soy economista y no quiero cometer algún error fatal y dar una una respuesta que no que no fuese la correcta si puedo decir respecto de África que siendo el mayor continente en términos de crecimiento de población también es el que recibe menos inversión extranjera directa después de Asia Central pero que está proyectado como el continente que promete llegar a tener mayor número de consumidores en el mundo en muy pocas décadas inclusive sobrepasando a India y a China no es un detalle menor si es cierto que China como inversor en África ha crecido y crece día a día pero aún así Europa sigue siendo el principal inversor extranjero directo y en lo que si China supera a Europa es en el tema de la financiación de proyectos de infraestructura fundamentalmente uno tendría que decir que la presencia central de China está dada hasta el momento más como prestamista que como inversor a pesar de que se lo ve muy firmemente en el tema de las inversiones acerca de la infraestructura pero insisto no me atrevo a responder divianamente sobre el acuerdo de inversiones porque no soy economista y en lo que hace a la zona continental de libre comercio tengo entendido que el acuerdo de libre comercio continental africano entró en vigor en 2019 y que hasta el momento si no estoy equivocada 52 de los estados ya lo ratificaron puede que esté un poco despasada y que ya lo hayan ratificado todos pero por lo menos 52 con certeza ya lo habían ratificado espero que esto responda a las preguntas y lo que sí puedo hacer dado que no quiero contestar sobre acuerdos de inversiones chinas sin tener certeza sobre ello es derivar la pregunta a algún colega economista que se dedique a economía china y específicamente esté siguiendo esos desarrollos en África para responder a la colega o el colega que envió la pregunta muchas gracias muchísimas gracias profesora Lía tenemos cuatro preguntas más de hecho es una prácticamente una para cada uno entonces no sé si ustedes quisieran continuar yo creo oiguita yo creo que como nos queda tan poquito tiempo dejémoslo ahí y pasamos a la clausura porque necesitamos unos cuatro o cinco minutos para clausurar perfecto no hay problema entonces claro que sí igual la mayoría de preguntas fueron respondidas y muchas de las respuestas tienen que ver con las preguntas que teníamos pendientes entonces no es inconveniente el escenario es suyo profesor Delgado muchas gracias oiga bueno llegamos al final de cinco días de arduo trabajo para ustedes fueron dos horas diarias pero para nosotros han sido como tres meses de muchas reuniones muchas risas más risas que sufrimientos de hecho no hubo muchos sufrimientos fueron muchas más risas y creo que puede ser que fue un gran escenario para lanzar esta iniciativa que queríamos que es la red latinoamericana de estudios africanos yo personalmente quiero darle un agradecimiento muy fuerte muy grande a Lía Rodríguez de la Vega presidenta de la ADA internacional a Silvia Perazo presidenta de ANUAR a Mirna profesora de la Universidad Benemérita de Puebla y a Olga secretaria de la ADA Colombia y no solo a ellas cuatro y esto es una un matriarcado muy grande no solo a ellas lo cual me parece fantástico porque nos demuestra que hay unas mujeres haciendo unos trabajos maravillosos en relaciones internacionales y me parece alucinante haberlas tenido a ustedes acá no solo a ustedes cuatro sino también a las a las instituciones que representamos Mirna con la UAP Silvia con ANUAR y las universidades son 17 donde tú trabajas no las podría mencionar igual que Lía yo con la Universidad Externado de Colombia a la que le quiero dar el agradecimiento especial nos facilitó el SUMI nos facilitó un montón de cosas para poder hacer este evento a Paula Ruiz que es la coordinada la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado que fue la que nos ayudó con todas las cosas de logística y a todos ustedes la verdad es que para nosotros ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que fue para nosotros ver que teníamos 730 personas inscritas para el evento y que todos los días no bajamos de 200 personas aquí presentes incluso hoy que es viernes por la tarde noche que muchos deberían estar afuera rumbeando como decimos en Colombia están acá acompañándonos y eso para nosotros significó mucho y por último agradecerles a todos los conferencistas que nos acompañaron desde Catar hasta Costa Rica hasta Venezuela Argentina México Colombia Cuba Francia y creo que si bien el apocalipsis como le digo yo nos ha traído un montón de dificultades a todos nosotros también ha traído una serie de ventajas y entre ellas este espacio entonces pues tampoco como para darle gracias al coronavirus pero pero sí para para ver incluso de las peores condiciones o de las condiciones difíciles podemos sacar cosas alucinantes no quiero terminar sin invitarlos a todos ustedes a vean Paula Ruiz había salido justo cuando le di las gracias no estaba pero bueno no quiero terminar sin invitarlos a todos ustedes les vamos a mandar un correo final con todas las presentaciones que nos lleguen la información que nos llegue sus certificados para los que estuvieron en más del 80% y les mandaremos también el link de inscripción en la red en la red latinoamericana de estudios africanos para aquellos de ustedes que quieran hacer parte de la red con sus investigaciones o incluso si lo único que quieren es estar enterados de las actividades que se hacen en la red para que por favor se inscriban vale creo que eso sería todo nuevamente para nosotros fue el mayor de los placeres tenerlos acá y estábamos hablando vamos a ver si hacemos la versión 2.0 el año entrante vale también por internet para que todos puedan participar y otra cosa que les quería decir tuvimos inscritos de los cinco continentes y tuvimos inscritos de países que usualmente no aparecen en las en los estudios africanos en América Latina Honduras Guatemala El Salvador Paraguay Costa Rica Bolivia y a nosotros de verdad nos alegraba enormemente cuando veíamos colegas de esos países quisiéramos que participaran mucho más si ustedes conocen a alguien que trabaja estudios africanos en cualquier país tampoco vamos a sebegar a nadie pero particularmente en los países que no suelen aparecer nos encantaría que nos pasaran la información para poderlos incluir dentro de la red y poder empezar hacer proyectos en conjunto ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy muy feliz tarde gracias espero les haya gustado un abrazo un abrazo africano en América Latina ¡Gracias!